La revista Sala de Espera cumple 10 años de éxitos y lo celebra como mejor lo sabe hacer, con los mejores artículos de actualidad, entretenimiento, bienestar, gastronomía, entrevistas, viajes y mucho más. La publicación mensual preferida en 11 ciudades del país, con más de 4.000 puntos de lectura y con exitosa presencia en 4 países, agradece y continúa entreteniendo a sus fieles lectores, porque con Sala de Espera vale la pena esperar. Gracias por ver el video.